¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viernes de Mix número 11, si no me equivoco. Vamos a estar jugando Cache, Cache que es la primera vez que lo jugamos. Lo empecé a jugar hace relativamente poco, es un mapa que me gusta. Ya me lo aprendí bastante, pero se me hace un poco incómodo cubrir DST. Así que vamos a ver cómo me va. Recuerden que mis CFG, sensibilidad, mira, todo eso está en el especial de 10.000 suscriptores. Hoy en especial estoy probando una nueva mira, que se me dio curiosidad por usar. Así que no es la misma que uso siempre, que es la chiquitita que es verde, sin borde, sin nada. Así que voy a estar probando esta mira, que también se la dejaré en la descripción. Vamos a acordar porque a veces me la olvido. Estamos en el primer viernes de Mix, con 60 FPS reales. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y también vamos a hablar un poquito de los gráficos, como son, parece que es verde. Así que vamos a... Vamos a improductarse, si nos sale bien. Vamos a un sonido un poco bajo. En este meme estamos solos porque bueno, no... Me estoy levantando muy temprano para grabar. Me estoy levantando muy temprano para grabar. Mira, ¿dónde está el negro ese? Me venía por atrás. Son las ocho y pico de la mañana yo que estoy dando acá. Así que bueno. Vamos a ver si ganamos la ronda, espero que sí. Sí, la ganamos, la ganamos. Sin problema. Sin problema. ¡No! ¡Ay, que cerquita! Primero que todo, 60 FPS. No quiere decir que estés jugando 60 FPS, sino que el video se está en los 60 FPS. Eso ya lo hablé en el caseta con clavar. Y segundo... Ya me olvidé lo de segundo. Sí, como no. Vamos a dejarlo ahí. Nada, eso. Está a 60 FPS, tiene que ir a la ruedita. Tiene que usar Chrome, sí o sí. Y poner 720-60, dice. En Firefox creo que no anda. Vamos a ver si vienen por acá. Creo que no. Uy, tiene pinta de ganar a mí para mí. Vamos a ver si podemos robar un bull. ¡Ay, mirá! ¡Qué harto que tiene! LOL. Bueno, eso. Tiene que poner 720-60 y se va a ver a 60 FPS. Como que si estuviera jugando en su pantalla. Más o menos. ¿Qué más le quería contar? Bueno, me habían preguntado una pregunta a mí, son suscriptores. ¿Por qué juego en gráficos bajos? Si es por comodidad o por necesidad. O gusto. O sea, comida o necesidad o gusto. Son tres cosas muy diferentes. Yo puedo jugar porque me gusta así. Yo puedo jugar porque no me anda bien. O sea, hay muchos factores que influyen en eso. Así que es un buen tema, mirá. Para hablar. ¿Por qué juego yo en gráficos bajos si me da la PC para jugar en gráficos altos? Lo que a mí me brinda los gráficos bajos, que puede sonar muy pelotudo, es la fluidez. No saben que lindo que se siente jugar con ciento y pico de FPS, porque no es lo mismo que jugar con 80 o con 70. Si yo jugara, aunque si yo jugara en 1920 por 1080. O sea, Full HD. Y en gráficos altos no me tiraría mal de FPS. Seguramente tiraría 120 o cosas así. O sea, un número más que aceptable. El problema de esto es que si yo jugara en esa resolución, tendría que jugar en 1920 por 1080. La cual es una resolución que mi monitor no acepta para jugar a 75 Hz. No sé si es B. Disculpen si me caigo. Pauso un cacho. Me entraba blando porque estoy tratando de pensar a ver qué hago. Bueno. Vamos a cerrar por acá. Disculpen si me estoy quedando en calla un poco. Estoy tratando de concentrarme un poquito a ver si la podemos ganar. Ay, mirá donde está clando. Mira. Bueno. Eso. Si yo jugara en 1920 por 1080, el problema que tendría es que tendría que jugar a 60 Hz. Y la verdad que se me hace muy incómodo ya estando acostumbrado a los 75, jugar a 60. Se me hace como muy... Lo contrario es fluido. Muy tosco. Wow, pegamos. Y cosas de chabón. Entonces, bueno. Es una macana. No me gusta. Prefiero jugar a una resolución como por ejemplo en 1024 x 768. Que me permite jugar a 75 Hz. Y en gráficos bajos porque le saco el máximo rendimiento. Y porque además, o sea, si yo pusiera los gráficos en alto todo al mango ahora. Jugando a 1024 x 768. No es la misma experiencia. No es la misma experiencia que jugar en resolución 1920 x 1080. En esos gráficos. Es más. Es un poco choto jugar en 1024 x 768 con gráficos altos. Así que bueno. Decido eso. Además, bueno. Que me gusta un poquito tener esa... Ese aspecto del 1.6. Siempre me gusta verlo. O sea, esos gráficos chotos. Siempre me trae buenos recuerdos. Y ahora nos están dando un pijazo del otro planeta. Porque no sé. No sé si juegan demasiado bien los rivales. O nosotros somos demasiado malos. No sé. Así que bueno. Eso. Me habían preguntado si era por gusto. Así que sí. Es por gusto. Sinceramente. Me encanta jugar en gráficos bajos. Me da esa sensación de rendimiento. Uff. ¿Qué podemos sacar? Podría intentar sacar una P. Ya sacó este compañero. Bueno. Ya lo vamos a sacar. Voy normalmente. Por si hay las dudas. Vamos a hacer cosas que me andan puteando después. Hay Biciculip mide en este mapa. Es algo que me cuesta mucho. Va. Cualquier. Cualquier. Site. Se me complica en este mapa. No se me da bien. Sinceramente. Cubrir. En este mapa. ¿No? Porque no lo conozco muy bien. Lo jugué hace muy poquito. No habíamos dos dos que lo jugué hace como. Siete años. Es la diferencia. ¿No? Pero más o menos. Trato de adaptarme a donde. Donde tengo que servir. ¿No? Porque. Si ya hay alguien cubriendo ahí. Me dice que vaya a cubrirme. Trato de ser de ayuda ahí. ¿No? Vamos a tratar de llevar B. Disculpen si me quedo callado como siempre. Estoy tratando de concentrarme un poquitín. Para hacer una abajo. Por lo menos. Que no me quiteen. Porque si me quitean. Se pudre todo. ¿A qué hacen tres con AP maestro? Eso. Dios. Eso no te lo puedo creer. Era mi ronda. Era mi tres kill. No sé. Pero estos flacos clavan muy bien. Mira. No se les escapa. Una bala. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a sacar. La legendaria. Le da CZ. Y vamos a tratar de rullear. A ver cómo me va. Bueno. Es difícil jugar solo. No les voy a decir que no. Porque. Ahora no estoy teniendo seria comunicación con mis teammates. Porque bueno. No. No lo han mío. ¿No? ¡Ay! ¡Qué tonto que soy! Debería pegar el spot que estaba con la manito. Con la manito feiada. Bueno. No importa. Fue un rullo así. Todos los gotes. No sé por qué sacar un buoy. Si. No tienen un puto peso ahora. Creo que sacaron sin chale. A ver. Este tiene chaleco. Ah. No está. Todas buoy full. Soy el único que hice. Pensando que no tenían como. Habíamos hecho. De buoy. Mala mía. A ver cómo juegamos. Uh. Mirá lo que pone el compañero. Ahora capaz seguro que me tengo pute a mí. Porque me morí mil. Hay muchos jugadores profesionales. Que usan. Que juegan. 1280x720. Muchísimos. Y en gráficos altos. Y. Como dije. No sé. Si lo mencioné. En el viernes de mix pasado. Es que. Probé. Mirá cómo lo yo te. Probé. Jugar en 1280x720. Y se me hizo. Horrible. Pero. Pero malo. O sea. No sé. Lo sentí muy feo. El juego así. Estaba acostumbrado a jugar. En resoluciones cuadradas. Del 1.6. Traté de jugarlo. En 720. Y. Era una cosa de que no. No. No podía. O sea. Sinceramente no podía. Ahora sí. Vamos a tratar. Un rush. Ahora sí es seco. Para coordinar voy. No quiero hacer cagadas. Tampoco tengo un respawn. Así que bueno. Vamos a ver qué sale. Voy a hacer el rush. Ahora con un poco de suerte voy a llegar a hacer una kill. No. 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 No, que tonto que soy por tratar de matarlo antes de que mate a mis compañeros Ah, que tonto, boludo Bueno, por lo menos lo mató Esa es la caga de la CZ, que a distancia no sirve una mierda, ahí lo hubiera matado desde ahí y ya está Pero bueno Esa fue mi equivocación, pero a full, boludo Bueno, vamos a tratar de hacer boiche, 8-0 nos están ganando, es increíble, eh Están poniendo una los muchachitos, juegan bien, juegan bien, juegan bien Lo voy a admitir porque si no, sería un caret Ah, mira, son argentinos Jajaja Bueno, bueno, que si No, peché un montón Ya estoy recantado acá No vale que me haga un pasito para atrás Y que ayude a mis compañeros desde ahí Jajaja No vale que no Y que se atreve la fuerza Que afecta No, las caras en una sinceramente. Estoy callado, estoy tratando de jugar bien porque son como es temprano. Y dije bueno, voy a tratar de jugar lo mejor que pueda, a ver. Como no rostizo ni nada ya, este también es un factor bastante importante de rostizar, ¿no? Si no quiere más o menos rendir algo. Yo sinceramente no rostizo casi nada porque a veces me llaman a jugar y directamente entro y digo, voy a retrasar. No, ya fue. Vamos a jugar ahora, para aprovechar el tiempo, ¿no? Oh, parece que no hay nadie por acá. Bueno, no hay uno, no hay uno. Ahí hay uno, encantadísimo. Mirá, ya me dio. Increíble. Tiene ese eje ahí. Tiene pinta de cera. Ahí hay uno. ¿A poco quiero caer a mis compañeros? Quedan dos. Ay, mirá, ya había pasado Scythe. Qué lástima. Qué lástima, pero adiós. Me estoy comiendo un pipijapazapo. Bueno, parece que es hora del eco. Vamos a tratar de rollear. Bueno, por lo menos no vamos fondeando. Es feo cuando vas perdiendo y encima vamos fondeando. Por lo menos ir más o menos bien te... Ah, y te hubiera tirado la abajo primero. No tenía buen respawn. Pero... Macana che. Que macana... Bueno, yo le dije que no es muy fuerte. Los juegos son muy pocos. Pero bueno. Más o menos me las arreglo. Trato de... Uy, qué le puso. Lo que le pone, boludo. Más o menos trato de apañármelas para jugar, dentro de todo, este Riku no sé si se levantó a las 5 de la mañana a rostizar, o tiene pegue natural, como me gusta decirlo a mi, bueno casi la gana, en el T, hice como 3 bajas. Yo me acuerdo de tener un amigo en el 1.6 que el chabón, no sé, estaba, eran las 2 de la mañana, no había jugado un mapa y entraba y pegaba todo. Esos que ya tienen pegue natural y que ponen una por naturaleza, se podría decir. Hoy en día igual hay mucha gente que está pegando un montón, así que acá argentino, brasileiro, de todo lado, así que, me alegro, yo no soy de eso, yo tengo que rostizar mucho para pegar, no tengo un buen pegue. Seguir de acá arriba, mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Mentira! Si no me vio, no bajó a los mira, que hijo de puta. Dios mío. Es difícil cubrir mi duro, porque mira ahí un solo lugar por donde podes salir y después para pasar al otro tenés que ser Jesús. Estos están los con la de cada dorada ahí. Mira, mira la técnica que hace, es la típica... Tiene miedo ahí, bin, más ataque y para sacar el knife, el cuchillo. No lo vio. ¡11-1! Complicada la cosa, eh. ¿Y? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo no va a ir? ¿Vamos a ganar? ¿Me damos vuelta? ¿Empatamos? Oh, parece que no tiene mucho ánimo. Ay, acá... No, no tengo plata para ver. No tengo plata ni para latas. Estoy en la pobreza absoluta. Ah, vamos a potear esto. Vamos para ver. Ah, me gusta potear mucho, mucho... Pero como no pasan... No quise cagar a tiro a mi compañero, por eso me le quedé mirando. No sé si rompieron el dupto, eso sinceramente no lo escuché. Un poquito de lumen. No sé si rompieron el dupto, eso sinceramente no lo escuché. No sé si rompieron el dupto. Acabal. No. 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 No, no. Yo no estoy quedando de vuelta. Estoy subiendo, boludo. Qué mala persona, boludo. Yo me iba quedando todo feliz porque había matado a uno. Y mi compañero se quedó escondidito. No sé qué carajo mirá. Tiene AP que falta, creo. Así que si entra mal, va a tener un problema. No, no tiene AP. Y le puso una. 12-1. 24 a ese. Y yo con mi 9-13, todo pobre. Vamos a hacer un eco para ya las últimas rondas. Para sacar 2 veces seguida. Si salía que seguía a mí, directamente rugeo acá. Qué lástima. Uh, qué le puso, boludo. Eso de tirar un tiro y cambiar a las facas. Muy, pero muy poderoso. O sea, no sé si el desplaco jugará bien o algo. Pero mirá. O sea, te estás... Te estás cagando vos mismo. Porque no es que reincorporas la recoil, boludo. No sé si es eso. Simplemente estás diciendo, uh, mirá qué graso que soy. Te pongo una. Y si no te pongo una, directamente no te pongo nada. Bueno, igual tiene... Tiene 10 de... Tiene 15 de ping, así que se puede dar el lujo de poner la bala que quiera. Yo en mi caso con este ping no puedo poner la bala a la que yo quiera. Lamentablemente. Vamos a tratar de ir con AP. A ver, a ver cómo me va. Tiene 15 de ping. Igual ese el que está haciendo las balas re loquitos va fondeando, eh. No es que están botando a todos de una bala. Imagínense qué mal estamos que estoy topeando a Shovel. Guau, ¿qué me pone? Eh, me da bronca, boludo. Me da bronca cuando es así. Y este también, o sea, vengo yo con AP y el chabón viene... Viene B, y bueno. Y estos nos ponen una, literalmente, ¿no? Andás a ver si estos están jugando de las 2 de la mañana y siguen acá, ¿no? Re roste, estaba re quemado los chabón. Ua, joludo. Se están pegando una banda. Y ese Joshy encima es el que está fondeando y nos pone una. Imagínense los demás. Está complicado ganarla porque tiene unos CT que es el que está con AP. Ah, no, no. Bueno. Cambio de lado. Pijazo. Es difícil jugar con los compañeritos que no hablan tu idioma, pero bueno. Vamos a tratar de hacer algo para alargar un poco el viernes de mix, ¿no? Que se está haciendo cortísimo. Más corto que AP en frasco, eh. Dice que es un trollciño acá. Sí, capaz, ¿no? Porque veo que está tratando de poner una, pero no colabora mucho con la causa. Vamos a tratar de... Yo con las rondas secas no me llevo muy bien. Vamos a ver qué puedo hacer. Oh, pero parece que este sí. Como ven ya, el que está en camioneta, en la concha de la aurora, me cago a tiro, imagínense. Es increíble porque me caen a tiro en serio, boludo. Terroristas ganan. No es que... Es como si tuviera un imán de bala, no sé. O algo así. Apenas le muestro ya... Se escucha diciendo que volaron la jeta ahí. Bueno, ganamos la ronda. Estos sacan a Galil. Acá, ¿qué se piensa? Acá es la Mac Pubera. Mira, mira esta Mac. Es hermosa, boludo. Es hermosa. Me encanta. Vamos a ver si podemos pasar. Si no es que nos arrullan todo loco. Te caga a tiros, mentiroso. Te caga a tiros, mentiroso. No, yo no entiendo, boludo. Compro el chocolate. Así no se muere, chavo. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, no. No puedo sacar un aviso. Una Mac que la pierdo. Así que bueno. Bueno, vamos a tratar. Yo qué sé. Yo qué sé. A ver. Se intentaría una AP, ¿no? No hay AP. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué tenemos para perder? ¿O qué tenemos que perder? Maldita la frase. Vamos a mostrar esto con la Galil. Y yo me tengo que comer el AP acá todo tonto. Siempre es lo mismo, muchachos. Siempre es lo mismo. ¿Sabes cómo pondré una acera? No me extrañaría porque tengo tanta mala leche. Se está pasando del otro. No, no me mate por favor. ¡Eso es verdad! ¿Qué es eso? Vení corriendo nomás, buen chudo. Va a guardar, parece. Salvo que sea muy tonto, se va a guardar. Vamos a buscar 2.000, capaz lo encontramos, a ver. No. Es lindo el mapa, la verdad. Me gusta. Tiene un aire a nuke, pero es como... Tiene un aire a nuke con una mezcla de algún mapa de Source o algo así. Cosas que en el 1.6 no se veían. Eso es lo bueno, que era con la nueva operación, por ejemplo. Con el nuevo... el Vanguard. Ya me cagaron. Hay un montón de cosas nuevas además de mapas que así nunca... Así... Variamos un poco y no siempre jugamos lo mismo, ¿no? Te hago pago. Me gusta. Te vi, te vi picarón, te vi. No te vas a mostrar nunca más en tu puta vida, pero bueno. Perdí la chance. I wanna kill you. A ver... Vamos a tratar de pasar. Nuestro compañero está en puerta. Hay una PST, parece. Voy a plantar rápidamente, antes de que me maten. Activate la bomba. Todo ha sido plantado. ¡Suscríbete! ¡Flipbank! ¿Qué pasó? ¡Ay! Mirá que conchudo. Me hizo re bien. Siempre me olvido que se pueden subir ahí. Ni se dio cuenta que está ahí. Siempre me olvido que se pueden subir ahí. A ver si me... No creo que me drope la P, ¿no? A ver. Bueno. Ah, gracias. Gracias. Si hay que ser evocados, chicos. No. Dios. ¿Qué hace ahí rolleado, mano? ¿Qué hace ahí rolleado, mano? Ah, qué bronca. Mirá cuando hacen eso. Y el más gracioso es que yo también lo hago, boludo. No sé qué hace este May King con mi AK. Che, ojo que con las jugadas sacamos un par de rounds. Teníamos una sola. La bomba ha sido plantada. Los terroristas ganan. Bueno, yo creo que voy a sacar un AK porque con el AP... Con el AP no nos manejamos, ¿oh? A ver. Tu, 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 tu. Voy a tratar de ir a B. Porque en B siempre van corriendo y tratan de pasar el Paraducto. Entonces igual... Llegás antes... Podés llegar a matarlos. Pero... Tenés que llegar bien y clavarme. Creo que no pasa ninguno. Uy, sí. No sé ni dónde está uno. Boludo, no puede ser que lo chocolateas y me saca 66 y no más. Es una lástima. Negativo. Pero es mala leche mía, eh. No, no, no es que juegues todo mal. Yo tengo esa mala leche nomás. Qué complicado que están los muchachos. Por qué, no sé. Chicos. Yo acabo de olvidar. Jesús. No, por qué, no está mas soldados. Y no cuestión un poco de menos. Ah, después díganme cómo se ven 60 FPS subientes, pero bueno, esto es algo más largo que tiene más tiempo. Ya que tranquilo, tomo así, se agachó, pumba, adentro. Tengo 2K. A ver si me pueden dropear, eso tiene mucho plata. Tienen mucho plata, gracias. Que feo, es leer y no entender una chota lo que dicen. Como dice, ve y... Bien, efectuamos a uno. ¿Eh? Buah, nadie mira a Mid, viejo. Ducto está. Pero... Parece joda, me salen de atrás. Mirá este My King, bol. Bueno, ya está, parece. Parece que ya está GG, el mapa. Bueno, igual es un Dumbar sudo, pero está muy tocado este que tiene, tiene 8 HP. Ah, igual conseguí a My King. A ver si... Si podemos hacer algo. Si pueden hacer algo, porque yo ya estoy muerto. ¡Mirá! ¡No! Menos mal que la pena tiene reacción. ¡Uy! ¡Sai! 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 Grabate, grabate de My King y ya estamos. No, mirá que le eche. Y bueno gente, hasta acá el viernes de Mix, número no sé cuánto. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse y dejar like. Chau chau.